La buonería en lugares inapropiados no es una actividad desconocida para las autoridades. En La Chorrera, el alcalde Tomás Velázquez está consciente de que la venta de chucherías es el sustento económico de muchas familias y por ello, en vez de sacarlos de las calles, prefieren reubicarlos. El modo de vivir de mucha gente muestra que hay que tener mucho cuidado. Si uno tiene una alternativa, no puede abruptamente echarlos a la calle porque de eso viven. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos una alternativa. No lo estamos haciendo, estamos tratando de ver el tema de la calle en el frío, el tema de la barca sanada. Queremos crear ahora con la desintoxicación algunas alternativas. De repente hay una peatronada, pero eso todavía no está en el tapete. El icónico Parque Figuede y las calles centrales del distrito se convirtieron, durante las fiestas de fin de año, en un bazar. A los boneros se les dio un plazo hasta el 6 de enero para mantener sus ventas. De hecho, cumplieron. El 7 de enero no había presencia de boneros en el parque. A pesar de su retiro, algunos no recogieron las mesas donde colocaban sus productos, lo que le impide el paso a los peatones. Pero, ¿qué opinan los chorreranos sobre la presencia de los boneros? No, 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 no. No puede caminar por la acera. Según las autoridades municipales, este verano se limpiarán los parques y se colocarán cestos de basura donde se requieran. Además, se solicitará la ayuda de los representantes de corregimiento para su mantenimiento.